Atacó a la ministra Yasmín Esquivel por haberse enterado del plagio de su tesis. Defendió a Xochitl Galvez por el plagio de su tesis. Así la incongruencia de Germán Martínez y ahora plagian como respiran. Revelan que el senador Germán Martínez y ex colaborador de Felipe Calderón también robó partes de su tesis. Esta es la buena nueva. Vámonos amigos con el intro del video. Regresamos amigos con este video. Información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos Germán Martínez plagió su tesis. Descubierto otro más. Senador un tramposo. Así contra réplica revela que el senador Germán Martínez ex colaborador de Calderón robó partes de su tesis. Miren. De nuevo los panistas y sus plagios dan de qué hablar. Ahora fue el senador Germán Martínez quien copió fundamentos de autores para su tesis. Reveló contra réplica. Esto es real eh. No es mentira. Vámonos a ver. Miren. Dice acá. El plagio comienza en el segundo capítulo en donde faltan las citas. Ya saben. Entrecomillado. Ya que las que se tienen en el capítulo no coinciden con los autores analizados. Además de retomar partes de libros sin una paráfrasis. Paráfrasis bien elaborada. Como es el caso del autor George Sabines y su texto. Historia de la política. En donde un fragmento lo hace pasar Germán Martínez por suyo sin citar al autor. Germán Martínez repitió la acción en varias páginas de su tesis. Miren. Aquí está el texto de la tesis del senador Germán Martínez. Del lado izquierdo. Vean. Lo va a leer eh. Los extranjeros residentes o metecos que no tomaban parte en la vida política de la ciudad. Aunque eran hombres libres y su exclusión no implicaba una discriminación social. No existía una forma de naturalización legal y la residencia durante varias generaciones no convertía a los metecos en ciudadanos. Y este es el texto original de Sabines. Dice. Nivencia de quienes la integraban. El metecos como esclavo no tomaba parte en la vida política de la ciudad. Aunque era hombre libre. Y su exclusión no implicaba una discriminación social con él. Ahí está. Lo mismo eh. Asimismo en otras páginas únicamente cambió la puntuación y los verbos de un texto publicado por la editorial Esfinge en 1992. Incluso realizó un plagio a la tesis de Calderón. En donde habla de las características de la república romana. Mismos fragmentos que pertenecen al libro de Margadant. Ya que no colocan ni la cita del libro ni de Calderón. O sea hasta le robó Germán Martínez al propio Felipe Calderón. ¿Quién hizo esta investigación? La página Contra Réplica. Que se lo recomiendo porque lo acabo de empezar a seguir en Twitter. No lo tenía. Y aquí está la publicación. Contra Réplica menciona. Germán Martínez plagió capítulo y conclusiones de su tesis de licenciatura. Así como lo ven. Vamos a retuitear. Ahí está. Y aquí está miren. Aquí dice. El documento contenido en la base de datos de tesis digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la firma de Jaime Vela del Río como asesor de la tesis. Y del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Entonces director de la Facultad de Derecho. Para avalar que cumple con los requisitos necesarios para su presentación. De acuerdo con el entonces alumno Germán Martínez. La preocupación que le llevó a redactarlo era democratizar el derecho y demostrar que la norma debe reflejar la voluntad social. En su primer capítulo Germán Martínez comienza definiendo derecho electoral. En sentido amplio y estricto a partir de los análisis del politólogo Dieter Nollen. Para diferenciar la regulación del proceso de designación de cargos públicos. Y la decisión de quienes son los habilitados para ser electos y ocuparlos. Esto explica tal área como rama del derecho público y justifica su estudio. Retomando la obra de Augusto Hernández Becerra. Para decir que cuenta con tradición histórica. Singularidad de sujetos, objetos y contenido. Bueno, en las páginas siguientes sostiene que el derecho electoral tiene elementos que le dan autonomía respecto a otras áreas de conocimiento jurídico. Entre las que se encuentran la legislativa, la jurisdiccional, la académica, en fin, en fin, bla, 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 bla. El segundo capítulo de la tesis del senador del grupo plural inicia con una definición entre ciudadanos y otras categorías bajo las cuales se clasificaban a los habitantes de las ciudades-estados de la antigua Grecia. Este incorpora a su trabajo de titulación Fragmentos del libro Historia de la Política de George Sabin. Para hablar de los extranjeros residentes o metecos. Aunque con la particularidad de que no lo cita y tampoco lo incluye en la bibliografía, lo que acabamos de ver. Mutila parte del texto, o sea, se fusila parte del texto. Ordena las ideas de manera diferente, aunque con una redacción demasiado similar. Aquí hay otra copia, eh, miren. La siguiente copia de ideas casi textuales se encuentran en el siguiente párrafo. Donde el senador describe quienes eran los miembros de la ciudad-estado que eran considerados ciudadanos con derecho a la participación política. Miren, aquí está. Texto de la tesis de Germán Martínez. Finalmente encontramos el cuerpo de ciudadanos, es decir, quienes eran miembros de las polis y tenían derecho a tomar en su vida política. Este era un privilegio que se obtenía por nacimiento, pues el griego seguía siendo ciudadano de la polis. A las que pertenecían sus padres. A lo que daba derecho a la participación en la actividad política o en asuntos públicos. Este mínimo podía no ser más que el privilegio de asistir a la asamblea de la ciudad. Cosa que podía tener mayor o menor importancia en un grado de democracia que prevaleciente en aquella o podía emprender también la capacidad de ser designado para una serie de cargos públicos. Y este es el original, texto original. Finalmente encontramos el cuerpo de ciudadanos, o sea, quienes eran miembros de las polis y tenían derecho a tomar parte en su vida política. Este era un privilegio que se obtenía por nacimiento, pues el griego seguía siendo ciudadano de las polis a la que pertenecían sus padres. Además, a lo que daba derecho la ciudadanía era ser miembro de la ciudad-estado, es decir, a un mínimo de participación en la actividad política o en los asuntos políticos. Este mínimo podía no ser más que el privilegio de asistir a la asamblea de la ciudad, cosa que podía tener mayor o menor importancia según el grado de democracia que prevaleciese en aquella o podía comprender también la capacidad de ser designado para una serie de mayor o menor cargos públicos. Ahí está, miren, lo mismo, eh. Todo. O sea, esto es lo que se fusiló, miren, aquí hay otras partes, miren. Hasta las conclusiones, Genman Martínez plagió capítulo y conclusiones de su tesis de licenciatura, aquí lo dice, eh. Para que vean que no es vacile. De manera particular, la página 35 de la tesis observa la decisión de cambiar letras minúsculas a mayúsculas y dividir en varios fragmentos un párrafo original. Ubicado en la página 20 del libro de Sabine. Para hacerlo pasar por una redacción original. A la par, se observa un descuido al copiar un artículo con falta de ortografía ante la carencia de una tilde. Así como la tendencia descrita anteriormente de borrar conectores o palabras que no consideraba vitales para la comprensión del texto. O sea, leyó un párrafo, le quitó algunos artículos o conectores de las palabras que no consideraba vitales para que se pudiera comprender lo que estaba escribiendo. Y aparte, la misma parte de la ortografía que tenía el libro, la puso él en su tesis. O sea, hasta lo mismo, eh. Todo un tramposo Germán Martínez. Miren, acá hay otra más. O sea, es bastante, eh. Si creen que es poquito, que nada más plagió un parrafito, como decía Xochitl Galvez. No, miren, acá hay más, vean. Todo lo que estoy pasando, eh. Vean, todo esto, todo esto, esto y hasta ahí termina. No es poca cosa, eh, miren. Yo lo estoy pasando rápido. Pero para que vean que sí es bastante lo que se fusiló. Germán Martínez. Y ahora miren, como hay esto, ahora dicen, en vista del tema de los plagios, aquí les dejo la tesis de Andrés Manuel López Obrador para quien guste revisarla. Dudo mucho que sea original. Hay programas y apps que checan en línea por si les interesa. Igual mándenme un mensaje directo para hacerlo en conjunto, dice. Ahí está, miren. La gente, eh. Ay, Dios mío. Vean, vean lo que hacen. Ya quieren hacer lo mismo con AMLO. Este es de Claudia Sheinbaum, eh. Lo mismito, vean. Pero pues, así la oposición moralmente derrotada. Bueno, pues plagió su tesis también. Germán Martínez muy seguramente va a empezar a sonar esto en las redes sociales. Y hasta va a salir a explicar algo. Germán Martínez al respecto. Debe salir a decir algo. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.